Hola amigos y amigas de YouTube, hoy vamos a reaccionar a un vídeo de Mano Loco, como estáis viendo por aquí por la pantalla Mano Loco, no, Man Loco, Mente Máquina, Maldad. Le he pedido por Instagram que si podía subir una reacción, que no me saltaba el copy y él me ha dicho vale, y yo pues vale, pues lo grabo y cuando esto, eso, así que bueno, vamos a hacer la reacción. Antes de todo, el canal de Maloco estará abajo en primera línea de la descripción, tanto subí Instagram para que vayáis ahí, y tanto mi Instagram de 19.000 para que ya os enteréis cuando hago un directo, y mi Instagram del canal, y si quieres suscríbete, eh, a ver si podemos llegar a más personitas. Bueno, sin nada más que decir, vamos a reaccionar. Empieza duro. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Está duro, eh. Está duro. Está duro, está duro. cayeron por su propio pie demostró saben que los que somos chukino como la fue el que atacamos a responder y si va a responder no va a saber resolver está duro está duro está duro está duro está duro bueno si te ha gustado más la creación a este vídeo ponerme aquí en los comentarios cuál ración queréis que que esto que traiga más al canal y yo la traeré sabéis yo traeré más ración primero tendré que hablar con el cantante o eso para ver para decirle oye voy a hacer una ración de tal 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 sabes de por ejemplo de esto de mano loco que le pedí esto le pedí que si podía hacer una ración y él me dijo sí si puede le dije pero no quiero que me salte ni de de hecho ni nada sabes él me dijo bueno vale yo no te voy a esto vaina rara ni nada bueno sin nada más que decir espero que os haya gustado el vídeo darle un like compartirlo y veros chao os quiero